por haber salvado a la humanidad bebiendo veneno tal que Dios de tres ojos que lleva sobre su cabeza a la media luna y a la diosa del río Gato aquel que tiene su cuello adornado con flores quien viste con pieles de la madre y lleva a una serpiente como su muro oh gran Dios aquel que tiene su cuerpo cubierto de cenizas y lleva al toro Nandmi como su vehículo aquel que tiene en una de sus manos un tridente y en la otra un tambor cuando invocamos su nombre nos libera de los ciclos de nacimiento y muerte oh gran Dios me inclino ante ti y y y y y y y Gracias.